El Partido Liberación Guayabense presentarme acá, ya que como es sabido ustedes también pronto tendrán elecciones acá en Costa Rica y bueno es un tema muy serio y muy delicado y a la vez muy importante lo que es este tema del voto joven. Cuénteme un poco, ¿Cómo ven dentro del Partido Liberación Guayabense a los jóvenes en la política? Bueno mire Andrés, nosotros dentro del partido creemos que los jóvenes están presentes desde muy jóvenes en la política. Tenemos dividido en tres sectores principalmente, los jóvenes de 12 a 16 años, esos forman parte en una elección digamos en la parte de lo que es la pega de banderas, entregar propaganda, el día de las votaciones se encargan de llevar a la gente a las urnas, o sea acercarlos para que emitan su voto por nuestro partido que es muy importante como usted sabe. Después tenemos la sección que va entre los 18 y los 25 años, que estos jóvenes ya empiezan a tener una presentación más logística dentro de la papeleta, dentro de la campaña, a ellos se les da un poco más de importancia. Y por último los jóvenes ya de 25 años, que estos son ahí donde se demuestra cuáles realmente pueden ser representantes en algún futuro de lo que es la política, y cuáles van en serio a tomarse en cuenta dentro de la política. ¿Cómo es esto? ¿Hasta los 25 años se le entra en serio a la política? Sí claro, como todos sabemos, a esa edad ya usted cuenta con un razonamiento, con una mayor madurez política, por lo tanto esa es la edad que creemos necesaria para poder formar parte de lleno ya en la política. Pero desde antes todas las políticas públicas para juventud y para los adolescentes, ¿cómo se abordan entonces? Mire, yo creo que es muy importante crear documentos sobre esas políticas, digamos, conseguir especialistas que traten el tema, publicar libros, hacer publicaciones en los periódicos, en los medios, para que los jóvenes realmente se unan a nuestro partido y formen parte como tiene que ser desde muy temprana edad, pero como todos sabemos, hasta que requieran esa madurez política, hasta que la consigan, podrán ya entrar de lleno en la papeleta. Bueno, me parece que tal vez los jóvenes ahí no son la población meta, lo que está haciendo la población meta son adultos que hablan de jóvenes, pero no son parte del sistema político. No, claro que son parte, como le estoy diciendo, todos forman parte desde muy temprana edad, ya le dije, ellos desde pequeños se encargan de entregar esas propagandas, de hacer que la gente se una a esta fiesta que es las elecciones dentro de nuestro partido guayabense. Una de las cosas que vemos y que se comenta mucho en espacios de jóvenes es la corrupción, eso los hace estar muy apáticos a poder inclusive reflexionar sus opciones, dicen, todos son lo mismo. ¿Cómo van a ser ustedes para diferenciarse y también para hacer muchísimo más de lo que ya se hizo? Pues vea, Andrés, yo creo que es muy importante continuar con la labor de nuestro actual presidente de no permitir ningún acto de corrupción. Como ya todos sabemos, eso no va a ser tolerado tampoco en mi gobierno y bueno, como dice mi lema, es que yo soy una persona recta y sincera, por lo cual no voy a permitir ningún acto de corrupción. Ahora que usted menciona su lema de recto y sincero, el caso de doña Mauritia Ballestero, el del avionetazo, conocido bastante allá en Guayao, ¿qué opinión le merece usted ese acto? Pues verá, a la compañera Mauritia le brindo todo mi apoyo, puesto que como ella misma lo expresó en anteriores oportunidades, ella no podía realizar sus funciones sin el hecho de poder utilizar esa avioneta y como sabemos son bienes que tiene el Estado para que nosotros como políticos podamos llevar a cabo, a cabalidad nuestras funciones. Sin esos fondos, sin esos bienes, sería muy difícil, por ejemplo, que ella pueda estar en un lugar en la mañana y llegar en la tarde a cumplir con sus citas de la noche, digamos. Parece que el tema es un poco escabroso porque hasta las luces del set están... Sí, como que estamos tocando temas difíciles. Y por último, quisiera que nos diera un mensaje a los jóvenes que están tan apáticos en la política de por qué deben votar por liberación guayabense, porque esta es la mejor opción. Bueno, lo más importante aquí es recordarle a todos los jóvenes que es muy importante que ellos formen parte desde ahora en las filas electorales, ya que van a estar presentes desde muy temprana edad y esto va a hacer que nosotros también tomemos en cuenta sus opiniones y sus comentarios para futuras decisiones importantes en nuestro gobierno. Además, que no sean apáticos, que las votaciones es una fiesta de la cual todos vamos a ser partícipes y que los esperamos próximamente emitiendo su voto para nuestro partido. Muchísimas gracias, don Oscar, por habernos acompañado aquí en el Canal 15. Ahí lo espera su avioneta para que vuelva ahí a la república. Ahí nos vemos, entonces. Pura vida. Bueno, continuamos acá en materia gris y ya llegamos al final de nuestro programa. Las y los jóvenes estamos muy apáticos con la política nacional. Esto tiene que ver también con que muchas políticas públicas que hemos tenido en nuestro país se han creado, por así decirlo, a espaldas de tanto los adolescentes y los jóvenes, porque simplemente están ahí. Son como un producto para mostrar, pero no se han sido tomados para que participen dentro de esas políticas teniendo voz y voto dentro de cada uno de esos procesos de creación. Por eso nosotros acá en materia gris lo que podemos decir es que ojalá que de parte del Estado una vez más se tome en cuenta a las y los jóvenes dentro del Consejo de la Persona Joven, el Viceministerio de la Juventud, para crear estas políticas desde una verdadera conciencia de un adolescente y de un joven. Además, nosotros buscar espacios dentro de las municipalidades, nuestras comunidades y nuestros propios barrios para cambiar nuestra realidad. Les digo antes de irnos acá en materia gris que este 2010 vienen muchísimos cambios para materia y este es el último materia gris al chingue. Entonces espero que hayan disfrutado de todos los al chingue que tuvimos durante este año y que esperen los nuevos cambios. Además, que se viene una segunda edición de Desencantados, un programa irreverente que espera contactar a mucha gente entre jóvenes y política, pero de una manera totalmente diferente. Me despido de todos ustedes, mi nombre es Andrés Dinartes, un abrazo y no se desconecten del 15, el canal de la Universidad de Costa Rica. Gracias. 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 Gracias.